Anoche se confirma la muerte del precandidato alcalde del municipio del Porvenir Francisco Morazán, Luis Carlos Moreno Gallegos, precandidato alcalde del Movimiento Juntos Podemos, del doctor Mauricio Olive. En el Partido Nacional se confirma su muerte a esta hora de la noche, la muerte del precandidato alcalde del Porvenir Francisco Morazán. Vaya para toda su familia nuestras muestras de pesar y para todos sus correligionarios. Pero seguimos con noticias de último momento. Mucha atención.